En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que fundó a la Iglesia sobre sus apóstoles elegidos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea el perfecto. Este es mi mandamiento. Aménselos unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Junto a San Matías, hoy día queremos agradecer el regalo de esta elección inmerecida. No es que nosotros hayamos elegido primero a Dios, es que Él, desde toda eternidad, como se expresa el Salmo 138, desde el vientre materno, antes que escribiéramos la primera línea de vida, calculados estaban todos nuestros días. El Señor nos eligió y nos consagró, como recuerda el profeta, y nos destinó para poder ir y dar muchos frutos. Pero todo este camino está pavimentado en el amor, y por eso insiste repetidas veces en este pasaje evangélico, permanezcan en mi amor. Que como enviados y elegidos, como amigos y no como servidores, podamos cultivar aquello de lo que somos, gracias al Espíritu Santo, templos. Que el amor de Dios permanezca siempre entre nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!